Buenos días a todas y a todos los participantes en este fantástico primer panel de la cumbre climática del 2020. Unas cuantas notas logísticas antes de pasarle el micrófono a nuestra facilitadora Shasta. Primero vamos a estar grabando esta sesión para principalmente para los panelistas y para más adelante poderla compartir en nuestro canal de YouTube con las interpretas con la traducción al español de inglés a español. También este panel obviamente está presentado en inglés con interpretación en vivo en español y para hacer eso nada más tienes que darle clic al botón abajo de la pantalla que dice español. Terceramente si tienen preguntas las pueden escribir en el rectángulo de preguntas y respuestas Q&A. Las preguntas serán respondidas durante el panel y también al final si nos da el tiempo. Si no tenemos tiempo para responder tu pregunta no te preocupes hay otras formas interactivas para hacer tus preguntas y para nosotros responderlas. Logísticas tienes problemas de logística o preguntas también lo puedes poner en el chat o puedes mandarnos un correo electrónico a info arroba climate science alliance punto org con eso le paso el micrófono a Shasta. Excelente gracias Alex bienvenidas a todos y a todos los participantes y a las y los panelistas que están en este primer fantástico panel del día. Para aquellos que no me conocen mi nombre es Shasta Gón soy la directora ambientalista de la oficina de preservación histórica de la banda pala de indígenas misión en el condado de San Diego. Estamos en territorio Paguan, Cochin y Luiseño. Reconozco que todos los que estamos aquí presentes vivimos en los territorios originales que son tribales. Por ejemplo algunos de ustedes pueden estar en Comeyá, Luiseño. ¿Qué les parece si ponen en el chat en qué territorio estás? Bueno ahora vamos a darle tiempo a cada panelista de presentarse y también a presentar su trabajo. Vamos a comenzar cada uno va a tener cinco minutos. Comenzaremos con el Dr. Dan Cayán que viene del programa de aplicaciones California Nevada del Instituto de Oceanografía. Dr. Cayán por favor. Muchas gracias Shasta. Antes que nada ¿me escuchan? Bueno hola a todas y a todos bienvenidos. Mi nombre es Dan Cayán. Soy investigador climático en Scripps. El enfoque, nuestro enfoque es el cambio climático enfocado en California y su variabilidad y los cambios que está por los que está pasando. Como preparación para este panel se nos pidió hablar sobre las particularidades de nuestra investigación relacionadas con la cumbre obviamente pero con un destello de optimismo hacia el futuro. Claro el cambio climático trae muchos cambios, muchos retos a muchos retos a los que ya nos estamos enfrentando. Cabe mencionar uno de los elementos que puede ser también un cuchillo de doble filo sobre el cambio climático que va a acentuar los extremos y los impactos y ya nos estamos enfrentando a eso. Pero estos beneficios también traen riesgos. Ese de lo que hablo es que van a aumentar las tormentas en la región. Estoy hablando a través del lente de los modelos que nosotros con el que nosotros pronosticamos los futuros cambios. Entonces estas tempestades a los que llamamos ríos atmosféricos van a enriquecer el contenido de humedad en nuestra región, en nuestra área, trayendo más precipitación pero también más inundaciones. Estos ríos atmosféricos contribuyen al menos a la mitad de los recursos hídricos de California incluyendo el sur de California. Sí, los riesgos traen amenazas pero con los modelos y las pronosticaciones podemos entender mejor cómo manejar esos recursos hídricos. Segundamente, se dice que globalmente las zonas mediterráneas se pronostica que se van a tener mayor sequía pero entonces debido a estos ríos atmosféricos que les menciono, la sequía en California del Sur y el norte de México, sí se pronostica que va a estar más seco pero gracias a estos ríos atmosféricos es posible que no sea tan afectada como otras zonas mediterráneas del globo. Bueno, ahí lo dejo y regreso el micrófono a Shasta y estoy anticipando con entusiasmo la participación en este panel. Gracias Dan. Me doy cuenta de que no dije el título del panel. Este es el panel en perspectivas construyendo resiliencia a los extremos y obvio Dan tocó el tema. Gracias Dan. Bueno, ahora continuamos con Laura Engman de California Sea Grant. Hola, gracias. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a este panel. Gracias por organizar algo así. Pues soy especialista en resiliencia costera. Trabajo con el Instituto de Oceanografía Scripps en entre dos departamentos. El primero es el California Sea Grant en el cual trabaja en toda California con comunidades costeras para proteger, restaurar y entender mejor nuestras relaciones como comunidades como comunidades con el sistema marino costero. Y también trabajo con el Centro de Cambio Climático y Adaptaciones del Instituto de Scripps, el cual incluye a varios investigadores del cambio climático, de los cuales muchos nos enfocamos en el ambiente marino costero. Mi papel es enfocarme en la ciencia, ver cómo la ciencia puede tomar un rol en cómo las comunidades se involucran con los ambientes costeros en su preservación e igualmente ayudarnos a comprender cómo los ecosistemas marinos se relacionan. Pero hoy en día también me enfoco mucho en, claro, que hay que ver los riesgos, pero también es importante ver cómo avanzamos, ver cómo la ciencia puede ayudarnos a prepararnos en los casos de estas tormentas extremas, cómo podemos de cierta moda experimentar y también diseñar estrategias que nos ayuden a amortiguar las consecuencias de estas extremas tormentas a corto y a largo plazo. Cuando hago mi presentación de mi investigación, también esto ayuda a que continuemos pensando cómo el cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, inmediatamente pensamos elevados niveles del mar. Pero también cabe mencionar, como lo ha dicho Dan, de que somos un ecosistema completo, somos un sistema integral. Aquí en donde la costa y el océano se encuentran, es importante pensar cómo la ciencia se relaciona con el cambio climático y con los extremos para que podamos conectar y continuar viendo cómo integramos nuestros trabajos, nuestra investigación y nuestros esfuerzos. Manteniendo en mente que somos un sistema, que somos, que todos nos complementa, complementamos y que todos dependemos. Gracias a Laura. Hasta ahorita no han estado usando los cinco minutos, pero eso está muy bien porque eso nos da más tiempo para tener una conversación y para preguntas. Bueno, ahora continuamos con el doctor Hugh Safford de los servicios forestales de Estados Unidos. Pues genial, a mí nunca me van a decir que que use todo el tiempo, yo siempre normalmente lo uso. Bueno, soy el ecologista regional de los servicios forestales de Estados Unidos y también trabajo para otras agencias. Adicionalmente tengo una posición como investigador en la Universidad de Davis de UC. Hoy quiero hablar sobre los diferentes tipos de extremos climáticos que más nos preocupan en la administración del servicio forestal y también de conversar con ustedes sobre lo que está sucediendo de las tendencias relacionadas con los extremos, la cual la más preocupante para nosotros es probablemente la de las sequías plurianuales. Es la más preocupante particularmente porque estamos manejando principalmente ecosistemas forestales. Antes de los años 50 había dos o tres sequías cada 30 años. Después de 1950 hay dos o tres sequías cada 15 años, pero desde el año 2000 hay una sequía cada año. Ustedes lo saben, viven en el sur de California. Ustedes saben que cada año está empeorando. Otro factor es la variabilidad y precipitaciones que van incrementando. Eso está relacionado directamente con los ríos atmosféricos que mencionaba Dan. Bueno, en el sur de California es el régimen mediterráneo con mayor variabilidad en todo el mundo. Eso significa con ahora con el cambio que cada año hay más. Cada año va a haber un año muy húmedo o cada año va a haber un año muy seco. No hay nada en medio. También el ritmo del cambio climático en el sur de California es el más alarmante en Norteamérica y eso se agrava por el efecto de calentamiento urbano insular. Si observamos las variaciones estatales en Los Ángeles, el Valle de San Fernando o en San Bernardino, podemos ver un incremento de 2 a 6 grados Fahrenheit en los últimos 7 a 5, 5, 7 años. Igual el nivel de nieve ha disminuido muy drásticamente en los últimos 5, 7 años. En cuanto a los impactos importantes a nosotros, para empezar, pues la temporada de incendios ahora es mucho más larga en el sur de California. Básicamente dura todo el año. Antes bromeábamos sobre eso, pero ahora es la realidad. Segundamente, los combustibles críticos de sequías se están expandiendo y el aumento de sequías purianuales, combinado con los veranos más cálidos y más secos, llevan a una mortalidad mayor de vegetación. No solo por los incendios, sino también por sequías, por los escarabajos, esta mortalidad por insectos. También la mortandad, la incrementación de mortandad de vegetal, de la flora, ha llevado a que los incendios se propaguen más rápido. Los incendios forestales en Chaparral siempre ha sido una preocupación, un enfoque en el sur de California, pero ahora la preocupación también está en que los incendios se están propagando igualmente en zonas montañosas del sur de California, y estamos perdiendo mucho de la humedad en ecosistemas de mayor altitud como los riparios y los corredores fluviales. Finalmente, los extremos resultan en mayor variabilidad y la fluidez de los cauces, y también elevan las temperaturas en esos cauces, y con la mayor posibilidad de sequía de esos cauces, un año completamente secos y otro año se inundan y lo invaden todo. El problema mayor que veo yo aquí es que si observamos las tendencias desde la época paleo, vemos que las sequías aumentan el territorio de los chaparrales y el matorral de salvia costera, pero ahora la salvia costera está desapareciendo debajo de las casas, y el chaparral está constantemente mayormente quemado por los incendios, y esos chaparrales se convierten, se transforman en campos de maleza. El reto para nosotros es cómo manejar esos campos de maleza a largo plazo. Y el otro problema también es cómo conservar la humedad en los ecosistemas de elevada altura, que requieren más sensibilidad. No pienso que el público entiende lo que se necesita, lo que significa mayor sensibilidad. Para terminar de comentar sobre mi trabajo, quiero enfocarme en lo que hacemos sobre algunos de estos temas. Nuestro enfoque son las alteraciones intensificadas por el cambio climático que transforman rápidamente los paisajes. como incendios, inundaciones, la fluidez de los cauces. Tenemos dos enfoques principales en los servicios forestales. Uno es la restauración de ecosistemas y el otro es el manejo de incendios y combustibles. Están íntimamente relacionados. Dirijo un grupo de ecologistas en la región que es muy único. Como decía anteriormente, nos encargamos de interpretar ciencia para diferentes administraciones. Hemos desarrollado algunas herramientas para el sur de California. Por ejemplo, cómo evaluar el ecosistema y también un proceso de cómo los paisajes del chaparral, cómo el público y las agencias pueden entender mejor estos ecosistemas, cuáles son los valores del chaparral que ha sido históricamente subestimado. También apoyamos para evaluar el daño de recursos naturales en estos ecosistemas de chaparral. Observar cómo está la erosión, la mitigación del crecimiento de la flora. Todo esto le ayuda a la administración a comprender cómo los daños cíclicos de estos ecosistemas han surgido y cómo se están dando y también cómo remediar. Y también tenemos una sección que ayuda a entender los impactos del cambio climático. También tenemos una herramienta que ayuda a identificar posibles áreas para restaurar el chaparral basado en el crecimiento de los matorrales, la sequía, la competencia, la tolerancia a la sequía. También tenemos una estrategia para restaurar diferentes zonas nacionales forestales en California. Finalmente, para mencionar el trabajo que han estado haciendo en las zonas forestales de Cleveland y otras en California, se han enfocado mucho en la sedimentación y los arroyos. Me acaban de informar que por lo menos 80 presas han sido removidas y también han desmantelado 70 millas de carreteras para la restauración de ecosistemas nativos. En cuanto al chaparral y el matorral de salvia costera, se ha enfocado en suprimir el fuego en los chaparrales. Y también los servicios forestales hicieron un estudio sobre los tratamientos de combustibles para remover algunos de esos tratamientos y restaurar el chaparral. También existe la intención de hacer lo mismo con el matorral de salvia costera. También quiero hablar rápidamente sobre el mantenimiento forestal. Estamos en un nuevo proyecto intentando darle estatus de conservación a zonas montañosas en el sur de California y Baja California Norte, trabajando con San Diego State y con la Alianza de Cambio de Ciencia Climática. Igualmente, la zona forestal de Cleveland está trabajando en la montaña de Palomar para restaurar y disminuir los combustibles posibles de incendios de modo de que están reduciendo los posibles combustibles que crearían incendios extremos. Estos esfuerzos también minimizarían el grosor de las zonas forestales en las cuales después con eso se evita la competencia por agua y por enfermedades y de esa forma se reducen dramáticamente los riesgos de fuegos, de incendios y las infestaciones de escarabajos y además se promueve la biodiversidad. Y ahora sí, últimamente nuestro departamento está intentando también experimentar con especies de elevaciones más bajas para ver cómo se reacciona y cómo se pueden mitigar algunos de estos efectos de cambios extremos. Eso es todo. Gracias. Gracias mucho por digerir. Continuamos con Adri, una talentosa artista afiliada a la Alianza de Ciencia Climática. Hola, soy Adri, muchas gracias. Como lo menciona Shasta, estoy afiliada a la Alianza y soy una artista visual. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Taft, estudio cambio climático y artes visuales y antropología. Todavía no sé bien qué voy a hacer con eso, pero ahí estoy. He estado colaborando con la Alianza desde los 16 años y mi meta como artista es conectar a la gente con su entorno ambiental y también cómo alcanzar al público y conectarlos con su entorno y con las historias sobre el cambio climático. Específicamente lo que está sucediendo y a lo que nos enfrentamos en el sur de California. Puede que sea extraño que haya un artista en un panel de investigadores. Definitivamente me siento como un poco rara en este trabajo, pero a nosotros muchos nos enseñaron en la escuela que hay personas que piensan con el hemisferio izquierdo y otras que piensan con el hemisferio derecho y que existe una división entre creatividad y la ciencia y la investigación. Yo sinceramente creo que van muy bien juntas. Entre más trabajo en estos grupos de en diferentes en estos diferentes campos, más estoy convencida de que van de la mano. Arte y la ciencia tienen muchas más cosas en común porque ambas están intentando capturar a las personas y capturar su atención en la forma en la que se involucran con el mundo. Estoy muy entusiasmada de poder compartir cómo hago yo mi trabajo y cómo y platicar con ustedes, conversar acerca de esto un poco más adelante. Gracias. Gracias a todos por su presentación. Quiero de hecho comenzar contigo, Adri, porque has hecho un comentario muy importante el nexo que existe entre la ciencia y el arte y también porque yo soy antropóloga y me gusta que la gente esté animada y por favor les recomiendo que continúan con sus estudios en antropología. ¿Podrías expander, Audrey, en cómo y por qué es importante hacer la conexión entre arte y ciencia? Qué buena pregunta. Me estoy muy emocionada de poder hablar de esto. El arte y la ciencia, de modo que yo la veo, se mejoran entre sí mismas. El arte puede trabajar con la ciencia en unas cuantas formas. Por ejemplo, puede ayudar a la ciencia a comunicar lo que quiere decir. Es una herramienta muy valiosa que puede ayudar a educar a adultos y a niños sobre los temas importantes que se quieren comunicar y hacerlo de una forma creativa, salirse del modelo para poder transferir esa comunicación, esas cosas por medio de la curiosidad. Por ejemplo, el arte público también puede ayudar a difundir en espacios públicos, conectando a las personas con los retos que se están enfrentando en espacios, como dije, públicos, comunidades que tienen mucha inversión, que están muy interesadas acerca de las propuestas. Y también pienso finalmente que el arte es una herramienta muy valiosa para la comunicación. Mucho del trabajo que he estado haciendo con la alianza y con la escuela es que trabajo con data. Esta información que puede ser un poco difícil de interpretar, yo la pongo en una forma visual para que sea más fácil de digerir y de diseminar y comunicar lo que está sucediendo. Y de esa forma puede mejor el público comprender lo que está pasando. Y convierto estos datos en una forma más fácil de digerir, en la cual las personas que la observan pueden convertirlo en algo más personal. Así entonces me refiero a interpretar los datos en algo que es más fácil de observar y de entender. Ahí estoy viendo a Dan a sentir con la cabeza. Y porque normalmente no vemos al arte como una forma, como algo que está en la ciencia, quiero retar a los investigadores a que lo piensen. A ver, Dan, tú comienza y dime, ¿cómo piensas que puede influenciar el arte a la ciencia? ¿En qué formas se pueden involucrar una con la otra? Ay, ¿me estás poniendo en evidencia Shasta? Pues claro. Lo que yo puedo comentar es que estoy involucrado en uno, más bien múltiples proyectos, cuyo objetivo es dirigir los resultados de investigaciones de cambio climático con el público, con aquellos que toman decisiones también. Es que diferentes personas, diferentes organizaciones piensan diferente. ven las cosas diferentes a través de diferentes lentes y aprenden diferente. Y creo que necesitamos todo tipo de estrategias para comunicarnos. Entonces pienso que uno de los retos más grandes que tenemos con este problema, el cual es un problema torcido, porque es un problema que se está desarrollando relativamente despacio, pero que tiene una enorme consecuencia y que compite con muchas otras cosas en los medios de comunicación. Es difícil capturar la atención de la gente, del público, y lograr que la gente considere que estos son problemas reales. Entonces pienso que el arte puede lograr que los problemas climáticos sean más visibles e incrementar una discusión a través de una variedad enorme de personas. Y es, una vez más lo digo, uno de los retos más grandes que tenemos. que exista el reconocimiento de que existe y además de que tenemos que tomar acción. Eso es lo que yo pienso. Y no estoy seguro de que otros tengan una opinión acerca de esto. Gracias Shasta, por supuesto. Continuamos con esta plática. ¿Qué tal si integras estas ideas mientras respondes qué? Sobre otros temas, otras preguntas. Quiero preguntarte sobre tu trabajo y la resiliencia costera a los extremos, el cual es un tema muy importante que nosotros toquemos. ¿Has visto mucha atracción, mucha respuesta acerca de esto? ¿Cómo manejar esos extremos? ¿Y qué piensas que tenemos que estar haciendo para poder abordar estos extremos? Creo que esta conversación es un buen enlace entre los extremos en la costa y lo que estamos haciendo. Como mencionaba anteriormente, inmediatamente pensamos en los incrementos del nivel del mar. Y es importante que lo emparejemos con nuestra resiliencia hasta las tempestades bruscas y abruptas en la costa. Actualmente tenemos playas que no tienen suficiente arena. Dan mencionaba una incrementada variabilidad. En la costa tenemos el peligro siempre de fenómenos como el niño, que trae consigo una fuerza de las olas, la cual continúa a erosionar nuestros playas y los peñascos que están en la costa. Y mareas elevadas, llamadas mareas rey, las cuales frecuentemente erosionan nuestras playas. También provocando inundaciones en las partes bajas de nuestra costa. Y como tenemos estos estuarios que son delicados y vulnerables acerca de algún efecto dramático que suceda en la costa. Sensibles a la fuerza de las olas y esto combinado con otros efectos meteorológicos. Los factores que vienen también adentro de la tierra, como los ríos atmosféricos. Entonces cuando pensamos en los factores oceánicos, pero también los terrestres que vienen del interior, hay que pensar en cómo estos extremos, cómo afectan nuestras zonas costeras. Hay que mantener en mente que nuestro entorno costero es un ecosistema muy variable, muy cambiante, que fluctúa constantemente. Y esos extremos están progresivamente digeriendo estos sistemas ecológicos costeros. Comiéndose poco a poco las zonas que yo llamo las zonas de amortiguación climáticas. Que a largo plazo ayudarían, asistirían a disminuir los efectos del aumento del nivel del mar a largo plazo. Y también de las elevadas intensidades de las tormentas y las inundaciones terrestres. La arena ayuda a amortiguar las playas. Los peñascos amortiguan zonas terrestres interiores. Los estuarios amortiguan inundaciones. Y las tempestades extremas comienzan a erosionar esos sistemas, esos amortiguadores. Y con esa erosión, nuestra resiliencia también se erosiona. Para conectarlo con arte y visual es uno de los componentes clave para nosotros, para tangiblemente comprender cómo los riesgos están aumentando. Y cómo el público necesitamos responder es rastrear de cerca cómo la condición del niño y de las mareas altas. No solamente cómo hay zonas impactadas y cuánta arena se pierde, sino también visualmente poder observar cómo el sistema puede recuperarse. Si sucede en un año o dos años, históricamente nuestros sistemas han podido recuperarse rápidamente de estos efectos extremos. Pero como continuamos en este camino de más eventos extremos con más frecuencia y los cambios hechos por nosotros, por nuestras propias manos, estamos viendo que esa capacidad de rebote está disminuyendo. Esta es la clave para entender resiliencia de todos, de la gente y del ecosistema, de nuestro ecosistema costero. Lo mismo en referencia al ecosistema oceánico. Qué tan pronto se puede recuperar de estos efectos extremos. Y cómo afecta eso nuestro clima y nuestro sistema costero. Los visuales son críticos para el público, para que comiencen a jugar un papel más involucrado, más importante. No necesariamente para que solo durante los eventos meteorológicos del niño sucedan, sino en otro tipo de eventos extremos. Necesitamos que de alguna forma se comprometan, se conecten y estén involucrados durante todos estos procesos, durante el evento y después del evento. Porque para mantener un récord necesitamos más observadores que puedan videograbar, tomar fotografía, estar presentes. Para mí esto es una muy buena forma de conectar las comunidades y formar un equipo entre todos. Y poder participar activamente de cómo queremos ver que nuestros ecosistemas, nuestros sistemas sigan progresando. Estoy de acuerdo sin reservas. Y esto nos lleva no nada más de la costa, sino al interior de las zonas terrestres. Hugh, tú recomendabas, tú hablabas sobre los incendios. Y cómo por muchos años se ha estado, con los últimos 100 años se han manejado los incendios forestales por medio de la supresión. Hay un componente de arte en esta supresión con el oso humoso que dice en las campañas publicitarias, tú puedes detener los incendios forestales. Pero sin embargo, nos hemos dado cuenta que esa no es la mejor estrategia para evitar incendios forestales. ¿Qué tienes que decir sobre el extremo de los incendios y cómo ayudar para que el público comience a entender cuáles son los efectos de tales incendios y tales eventos extremos? Bueno, vaya, es una pregunta bastante, muy interesante. Y pues tengo que agregar que el oso humoso es un personaje muy conflictivo. Pero en cuanto al sur de California, el oso humoso sí que es atinado. Porque en el sur de California, en el sur de California se han aumentado los incendios forestales, incrementando los eventos extremos mucho más de lo que normalmente se tenía en promedio cada año. Bueno, es cierto que como una vez que llegas a la parte oriente de las montañas rocayosas, el paisaje cambia y mucho de ello cambia por cosas que se han fabricado por la humanidad. Pero bueno, con la supresión de incendios forestales se han de hecho creado problemas aún mayores, problemas muy reales y materiales en las áreas que llegan pronto a las zonas urbanas como San Bernardino, San Gabriel, la montaña Laguna y montaña Palomar. Pero en realidad en muchas de estas zonas que son más urbanas, la supresión de los incendios es algo vital que se tiene que utilizar para disminuir los riesgos de las poblaciones. Además de que es un tratamiento de conservación como tal. Porque además mucho del matorral de salvia de costera también se está consumiendo y se está transformando solamente en maleza. Y esto tiene también muchos impactos en la erosión y en la conservación de los peñascos costeros. Invasión, habilidad también de ilícitamente el uso de la tierra que se quemó, que se incendió. Ahora se asientan muchos vehículos o casas movibles. Y también la presencia de muchas especies invasoras que después de tales daños han podido establecerse en ambientes, en ecosistemas en donde anteriormente no hubieran podido establecerse. Ha sido un verdadero reto para nosotros porque hay tantos incendios. El 75% del presupuesto de las zonas forestales del sur de California se gasta exclusivamente en suprimir los incendios. Lo cual significa que hay menos dinero para la diversión, para la restauración, para la conservación y menos dinero para muchas otras cosas. Diría entonces, el tema de nuestro panel es construyendo resiliencia a los extremos, ¿cierto? Tenemos la situación en la que el chaparral y el matorral de salvia costera son ambientes bastante resilientes. Podemos decir que la mayoría de los ecosistemas tienen cierto nivel de resiliencia, mientras que el entorno ambiental, el clima y los regímenes de alteraciones a los que se les expone sean relativamente moderados. Tienen que caber dentro de un rasgo de variabilidad para que las especies se puedan adaptar. Ese es posiblemente uno de los mayores retos en el área de conservación. Es eso, ver y observar y tratar de que no se den cambios muy abruptos para que se puedan continuar adaptando las especies y que los daños ecológicos, los impactos ecológicos se aminoren. Si observamos las montañas, una vez que ya llegamos a Pino Ponderosa y Black Oak, la situación es muy diferente. Anteriormente teníamos sistemas en donde había incendios frecuentes, en los cuales en los últimos 100 años no ha habido demasiados o suficientes impactos de tempestades eléctricas y ahora se han convertido en selvas de combustible. Y cuando tenemos un arranque de un incendio cerca en el Chaparral y con los vientos de Santana se transfieren, entonces se convierten en incendios enormes, dificilísimos de controlar. Pues yo soy muy realista y no quiero ser pesimista, pero creo que en 50, 100 años ya no nos va a quedar ninguna zona forestal en el sur de California. No va a existir un espacio en donde la gente se pueda ir a sentar a la sombra. No va a haber un espacio que para poder ir a practicar senderismo en áreas silvestres. Muchos de los cauces y de los arroyos van a aparecer de pronto y van a traer muchos sedimentos. O sea, va a necesitar un pensamiento muy creativo. ¿Cómo vamos a solucionar estos posibles potenciales futuros problemas por medio de conservación en el sur de California? ¿Por qué es importante la reacción del público? La primera reacción cuando escuchan que los servicios forestales están cortando árboles es ir a amarrarse de uno. Eso tiene sentido a veces, pero otras veces tenemos que pensar que en ecosistemas en los cuales existen incendios y las especies de la flora son resistentes a tales, cuando estamos agregando más y más árboles y más y más plantas, existe luego una competencia por los recursos durante la sequía y estos se convierten entonces en combustibles. Y para conservar y evitar incendios forestales extremos, generalmente se tienen que cortar algunos árboles, sobre todo aquellos que están compitiendo o que ya están dañados por la competencia. Y cómo podemos lograr que comprenda el público y cómo podemos lograr el compromiso y el trabajo entre el público y la agencia. Por eso es muy importante estas colaboraciones que hacemos algunas secretarías y también con los grupos que están trabajando en las bases comunitarias para poder acercarnos al público y hacer más accesible la información para que el público pueda entenderla. Cuáles son las formas en las que estamos nosotros intentando establecer la mayor resiliencia de los ecosistemas del sur de California y cómo dirigir a las comunidades puede ayudar con eso. Quiero interrumpir un momento para recordarle a nuestros participantes que si tienen preguntas lo pongan en las casillero de preguntas y respuestas, sino en los mensajes. Pero les aviso que tenemos preguntas, entonces estén listos para cuando lleguemos ahí. Quiero regresar con Dan porque comencé preguntando acerca del arte, pero como estamos tratando con resiliencia bajo extremos, y tú has estado trabajando en esto por tanto tiempo y me imagino que debes tener todo tipo de ideas sobre cómo podemos construir esa resiliencia basándonos en tus conclusiones clave de tus investigaciones. ¿Nos puedes dar una idea de lo más importante que debemos estar prestando atención? Sí, gracias Shasta por regresarme a mi terreno. Esto ha surgido tanto en las ponencias de Laura y Hugh que los extremos grandes que estamos sufriendo están siendo afectados por cambios a más largo plazo y eso realmente destaca el rol tan crítico de modelar futuros climáticos y de tener un mejor entendimiento de nuestros patrones históricos para preparar algunos de los episodios de sequía y eventos de tormentas catastróficas causadas por el niño y ese tipo de cosas. Yo diría que estamos en una fase más o menos temprana de cambio antropogénico. Hemos visto, a pesar de los números que mencionaba Hugh, que realmente son espectaculares, y en algunas de las estaciones de captura de datos climáticos en el sur de California que están plagados de problemas urbanos, pero mi número es de 1 a 1,5 centígrados de calentamiento desde los 1920s. Cuando vemos bajo un lente regional, estamos anticipando y nos comprometemos, debido a la acumulación de gas invernadero, considerablemente más calentamiento climático a medida que el planeta, perdón, no se entiende, estamos desequilibrados porque el manto de gas invernadero está absorbiendo radiación terrestre y el sistema se está calentando y, por cierto, gran parte del calor excesivo, gran parte de ello se está depositando en los océanos. Y, por supuesto, eso afecta a los problemas que mencionaba Laura. Pero pensamos que para mediados del siglo, tal vez veremos un mínimo de un centígrado de calentamiento más. Y yo diría, perdón, le sonó su celular, quisiera señalar que con cada centígrado de calentamiento, así en general, perdemos aproximadamente 20% del acumulamiento de nieve en California como una medida observable por cada centígrado de adición adicional de calentamiento. Es muy posible que hubiera un pie o 30 centímetros adicionales en el aumento del nivel del mar y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo, nuestro clima sigue conteniendo todas estas altas frecuencias del clima y de fenómenos naturales climáticos como las grandes tormentas del Pacífico y los sistemas del Niño y Santanas y demás. Entonces, el modelamiento y el análisis climático ahora, hay una comunidad que está impulsando la resolución, la habilidad de ver las cosas en gran detalle, más grande detalle, tanto en cuanto a espacio y tiempo, para entender mejor cómo estos efectos se desarrollan y cómo se acumulan y se componen. Por ejemplo, Hugh manifestaba tanto los fuegos, las leyes de los fuegos forzosos han traído pérdidas en el entorno y estos causan inundaciones y flujo de escombros. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el área de Santa Bárbara en años recientes. Y necesitamos desesperadamente más definición en nuestra habilidad de describir y proyectar estos fenómenos. Una luz brillante en esto es que la comunidad científica está dando grandes pasos, en particular, diría yo, en California, que está prestando mucha atención a estas cuestiones. Entonces, ahí lo dejo por ahora y te la paso a ti de vuelta, Shasta. Gracias, Dan. Y podemos continuar con esta conversación tan maravillosa. Yo tengo muchísimas preguntas, pero le quiero dar la oportunidad al público. Han estado entrando preguntas mientras hablaba cada uno y en las discusiones. Entonces, voy a comenzar con la pregunta de Sara Brower. Y creo que esta puede ser para todos. Ella pregunta si las normas ambientales les dan esperanza. ¿Qué tan bien piensan que la implementación de SICUA, mitigación para la construcción, la ley federal para el agua pura, etcétera, sienten que están funcionando? ¿Cómo pudieran ser mejor? ¿Quién quiere empezar? Bueno, creo que yo tengo que comentar, aunque sea un poquito, siendo que represento al servicio forestal y estamos hasta el cuello con SICUA. Por un lado, por supuesto, que las agencias siempre, me imagino que es un tanto cíclico, dependiendo de quién está en cargo en Washington, pero estas agencias dicen que son un tanto horondas y dificultosas, pero es muy trabajoso hacer todo el análisis. Pero no sé si puedo decir así si nos están ayudando o no. Si lo quieres expander para que cubra todas las leyes y reglamentaciones, yo diría esto, que en cuanto a, si piensas de dónde vino Nipa, la cosa que en Nipa se convirtió en la gran, el gran gorila en la sala, que realmente no tenía gran cosa en cuanto a implementación, en la ley original que decía, ah, por cierto, las agencias federales tendrán que hacer estas cosas que se llaman, para hacer reportes y responder a comentarios públicos y cosas por el estilo. Gran idea. Y por supuesto, se ha convertido en un verdadero oso. Y para ser honestos, creo que el grupo de consultoría ambiental, que ha sido muy bueno, pero lo que quería decir acerca de ello, era que Nipa, como resultado de todo eso, y SICUA también, crearon un poco de complejidad para nosotros, pero nos hace que pensemos más acerca de las condiciones en el terreno y cómo las impactamos. Lo que creo que falta y no sé cómo se obtiene, pero Nipa es una ley de los 70s y tiene una suposición implícita en la ley de que una agencia o quien sea, en el SICUA, que es quien sea por agencias federales, que realmente pueden describir relativamente bien los resultados que planean o proponen tomar en los entornos. Entonces, asume que entendemos en dónde se encuentran los criterios ambientales y a dónde se dirigen, haciendo que no van a ningún lado. Entonces, Nipa nos ata desde el punto de vista que nos obliga a decirle al público acerca de los impactos y realmente no tenemos idea, no sabemos realmente a dónde van estas cosas. Tenemos modelos que nos dicen que el clima está cambiando, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Entonces, Nipa nos la pone difícil para hacer gestión experimental y también a causa de Nipa y también por la causa de... Está buscando la palabra. Hay partes de la sociedad que ven agencias federales con malos ojos y no están dispuestos a darles ningún tipo de flexibilidad en gestión a las agencias. Pero yo diría que cuando lees toda la bibliografía y hablas con todas las personas que trabajan en gestión del cambio climático, la flexibilidad es elemental. Y si estás haciendo trabajo de campo y no puedes hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, no vamos a aprender nada. Los humanos solo aprendemos cuando cometemos errores, ¿verdad? Ustedes saben eso. Habla por ti mismo. Eso es. La gente no aprende cuando va por el mismo camino de siempre, es cuando nos desviamos. Y las leyes como Nipa no nos dejan que empujemos por un camino distinto. Y lo último que voy a decir es que estas son cosas que estoy pensando al momento y no representan política de la agencia. No olviden eso. Lo otro es que creo que la mayoría sabemos que esta idea de gestión experimental es también relacionada a la idea de gestión adaptiva. La idea de que aunque sepamos o creamos saber qué va a suceder, siempre y cuando estemos observando y tengamos todos los eslabones y los círculos estén cerrados, podemos darnos cuenta donde nos equivocamos y podemos cambiar lo que hagamos. Pero el problema es que es muy difícil implementar. No tenemos presupuesto para largo plazo y entonces no me gusta criticar al público, pero el público no confía en la agencia lo suficiente. Entonces nos gritan constantemente por no gestionar de manera adaptiva, pero en cuanto le decimos que está bien, necesitamos flexibilidad para hacerlo, nos llevan a tribunal inmediato. Entonces son algunas ideas, pero con respecto a SICUA y Nipa. Entonces tú mencionas el público. Sí, hay lugares donde podemos encontrar esperanza en los reglamentos y hay lugares donde nos han detenido. Pero desde el punto de vista del público, la resiliencia, una pregunta importante es ¿qué podemos hacer durante la pandemia? Entonces hay una pregunta de cómo llegarle a la comunidad. Entonces, Audrey, ¿cómo nos acercamos por medio del arte a gente que está enclaustrada por la pandemia? Este es un buen punto para mencionar un proyecto en el que hemos estado trabajando durante el verano con Climate Kids Connect, estamos con este recurso que hemos estado impulsando. Los niños y sus familias pueden enlazarlos en los temas de sus hogares, pero creo que el arte es una buena forma de conectarnos mientras estamos en casa. Es una práctica que puedes desarrollar desde casa con lo que tienes. Y también es una gran forma de estar afiliados al ambiente. Puedes pasar mucho tiempo viendo los pájaros de tu ventana. Entonces enfoquémonos en eso. Y entonces usar el tiempo y espacio haciendo eso y podemos ver otros recursos que hemos formado como actividades de dibujo para niños y experimentos científicos en casa y cosas por el estilo. Cosas que puedes dedicar y practicar desde tu casa con materiales muy limitados. Entonces, sí, creo que el arte es algo bueno que puedes hacer ahora. Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que eso nos dirige a otra buena pregunta acerca de la ciencia popular. Laura, tú mencionabas, la pregunta estaba dirigida a ti, que cómo el público... Permítanme, deje en contra de la pregunta otra vez. ¿Cómo ves al público actuando como los ojos de los científicos? ¿Ves oportunidades específicas para los programas de ciencia popular para ayudar en tu trabajo? Y yo quiero agregar cómo practicamos esa ciencia popular durante la pandemia. Sí, la última parte realmente es complicada, pero creo que muchos de nosotros sabemos, estamos en casa trabajando, pero también tal vez estamos saliendo más seguido que antes, caminando en las playas, yendo a nadar después del trabajo en la noche, llevando a los niños. Entonces, de nuevo, a veces perdemos nuestra conexión con la costra y la comprensión sobre los campos estacionales. Entre el verano y el otoño, qué ha pasado recientemente en esas áreas. Entonces, sí, creo que por todas nuestras áreas, no solo en la costa, las observaciones locales del público van a ser clave para entender cuáles son las temperaturas en casa de cada quien, en escondido o en la costa. Es muy importante que entendamos cómo durante un día, en un mismo momento, estos extremos se comparan en nuestros microclimas de a lo largo y ancho del condado de San Diego y cómo prepararnos mejor para ellos. Creo que hay un gran impulso ahora para aumentar por medio de las instituciones de investigación, para aumentar esa conexión con nuestras comunidades y absorber la ciencia de la comunidad y sus observaciones. Por ahorita, las fotos y videos son los más útiles y mándenmelos de mareas cuando hay inundaciones. Siempre estoy navegando el internet en busca de fotos de eventos de inundaciones porque no podemos llegar a cada comunidad. Entonces, aún cuando salgan, aunque no sea un día de extremos, a medida de que están implementando su propia práctica, tomen fotografías o vean un área y tomen nota de cómo va cambiando a medida que pase el tiempo para construir conciencia de cómo se ve realmente nuestro patio trasero y cómo se transforma. Y luego, ¿de qué estamos hablando realmente en cuanto a cómo se va a ver durante el futuro? Entonces, creo que para nuestros sistemas costeros, como dije, estamos en un mundo desafiante por estar tan desarrollados nuestras costas y que tanto estas construcciones en nuestras comunidades se encuentran a riesgo. Y vamos a tener que pensar seriamente de cómo vamos a reimaginar estas costas para que puedan seguir siendo puntos de acceso para el uso de la gente, especialmente durante eventos como la pandemia, en que vemos cómo la gente realmente valora estos espacios abiertos. Pero también tenemos que empezar a trabajar juntos de manera creativa para reconstruir algunos de nuestros sistemas y aumentar la protección y resiliencia a medida que removemos. Tenemos mucha infraestructura que están pasados de tiempo y que creo que debemos ir reduciendo en la costa y reinventar esas áreas costeras y usarlo, como decíamos, como experimentos y pilotos que se pueden adoptar. Y no podemos volver la historia atrás, no podemos reconstruir los humedales a su antiguo expendor, pero tenemos que reconocer que esos humedales tienen que mudarse. Tenemos que ver cómo reintegrar esos ecosistemas, esos servicios de ecosistemas verdes. Tal vez no árbol por árbol, pero los servicios que ellos proveen, tenemos que ver cómo reintegrarlos a nuestras comunidades actuales. En una infraestructura a nuestros sistemas de base central. Menciona servicios de ecosistemas. Cada vez que oigo eso, me imagino el nombre de la compañía que recolecta mi basura, pero yo sé que eso no es lo que quiere decir. Es lo que las plantas y animales de un ecosistema, de los beneficios que provee el ecosistema. Entonces, otra pregunta, Ideán, este es para ti y tiene que ver con lo que he aprendido a llamar las nubes bajas costeras y niebla, pero que la mayoría de la gente le dice la capa marina. Entonces, la pregunta es si el ecosistema que depende de la capa marina se encuentra en riesgo y qué se está haciendo en cuanto a investigación al respecto. Sí, sí. Es interesante. Eso es muy importante. Y no del todo único, pero ciertamente una característica de nuestro clima propio del sur de California. La duración y extensión interior de las nubes bajas costeras, ya sea niebla o estrato superior que provee sombra y aire acondicionado, es crítico. Y estoy seguro que mucho de la comunidad ecológica se ha formado, crecido, evolucionado y ha dependido de ese fenómeno. El registro histórico de las nubes bajas costeras es uno que es extremadamente volátil, como todos sabemos. Podemos tener semanas en que estamos envueltos en ellas y otras semanas en que el régimen de alta presión y sustinencia está inhibiendo totalmente la capa de nubes. Eso existe tanto en la escala de tiempo del clima, pero también en escalas de temporada y año con año. Es difícil detectar una señal de cambio a lo largo del tiempo, de los registros que tenemos, pero hay evidencia que la nubesidad costera se está reduciendo y parte de eso puede ser antropogénico, hay partículas en aerosol. Así que está relacionado. Los modelos climáticos son generalmente computarizados en cálculos amplios y no tienen las limitantes de información para poder predecir exactamente nuestro ambiente de nubes costeras. Pero es ahí donde esta reducción de la escala es un aspecto que realmente necesita atención y moviéndonos hacia adelante para ver la disposición de las nubes costeras. En el futuro hay evidencia que las nubes costeras hasta cierto punto se van a reducir, pero yo diría que eso sería bastante tenue y necesita mucha más atención. Shasta, me gustaría agregar un par de frases sobre el aspecto de la ciencia popular. Quisiera anotar que algunos de los más importantes registros que tenemos vienen de observaciones cooperativas de temperaturas, precipitación y de caída de nieve sobre no solo de los Estados Unidos, pero en otras partes. Y nos da un panorama de dónde ha estado el clima desde el punto de vista histórica. Y la otra cosa que anotaría es que hay una red de observaciones feanológicas, la cronología del desarrollo de las plantas, su primer floración, etcétera, que cualquier persona se puede involucrar con ello. Esto se está organizando por parte de la Universidad de Arizona. Entonces, es una forma maravillosa de participar y aprender sobre el ambiente y también de contribuir al conocimiento colectivo. Gracias, Deanne. Y si quiero decir que solo nos quedan algunos minutos, entonces quiero recordarles a nuestro público que si no llegamos a su pregunta, que usen la aplicación de Padlet o la función de Padlet. Pueden poner ahí su pregunta y cada uno de los panelistas puede contestar las preguntas uno a uno, así que puedas encontrar la respuesta que buscas. Pero quiero aprovechar estos últimos minutos para que cada uno de ustedes aborde esta pregunta importante del tema general de la conferencia, que es ¿qué te da esperanza climática? Y quiero comenzar contigo, Audrey. Perdón, se cortó por un momento. ¿Dijiste que quieres comenzar conmigo? Sí, así es. Ok, gracias, disculpen. Mi wifi está un poco lento aquí, pero ¿qué me da esperanza climática? Creo que cuando se me preguntó esa pregunta originalmente, es una respuesta difícil porque me da esperanza climática, pero creo que cuando se me hizo esa pregunta originalmente era estudiante. Pero es muy fácil perder esperanza cuando cada día estoy aprendiendo sobre más formas en que las cosas pueden andar mal, ¿verdad? Pero cuando vamos a eventos como este, y esto es lo que me da esperanza, porque veo que hay gente haciendo tanto trabajo y haciendo investigación para darnos esperanza a mi generación. Veo gente que realmente, realmente está comprometida y le importa esto. Entonces, como yo, que también me importa mucho venir aquí y ver cómo podemos mejorar. Entonces, sí, gracias. Ustedes me dan esperanza. Yo también, también. Hugh, ahora tú y tienes como 15 segundos. Bueno, como ecologista, estoy consignado a ser realista y estoy rodeado de fatalidad. Pero diría que organizaciones como la Alianza Climática de California y el SGS, Centro de Adaptación Climática del Suroeste, me dan esperanza porque son personas muy comprometidas que invierten tiempo, dinero y esfuerzos, tenemos problemas grandísimos y los hacen pequeños, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a tomar pasos y vamos a llegar. Bueno, gracias. Y Laura, sí, aquí también conmigo en el sistema costero, como mencioné, hay tanto espacio para innovar y para experimentar. Entonces, estamos empezando a comenzar algunos de esos procesos de pensamiento de cómo alejarnos de muros de ingeniería y cómo usamos y restablecer las playas como se veían antes y algunos de nuestros sistemas costeros. Y entonces, hay oportunidades reales, interdisciplinarias y grandes colaboraciones y realmente comprendiendo cómo todos usan la costa, no solo la gente que vive en la costa. Y he estado viendo mucho como más de estos tipos de conversaciones y eso me da esperanza. Y sí, creo que pensar fuera de los esquemas es absolutamente requerido para dónde estamos y a dónde vamos en el futuro. Y, Dan, eso te deja a ti con la última palabra, en cinco palabras o menos. Los humanos somos adaptables, hacemos inventos, necesitamos hacer más de esto, dialogar juntos, aprender unos de otros. La ciencia está evolucionando. No todo va a ser adaptación. Probablemente al paso del tiempo habrán soluciones tecnológicas a algunos de estos problemas. Entonces creo que ahí es donde tengo que poner mi esperanza para el futuro. Es en esto que podemos usar nuestra creatividad y elegir para ayudarnos aquí. No es decir que no hay problemas tremendos. Bueno, con eso concluimos y quiero chocarla virtualmente a todos nuestros panelistas. Muchas gracias por sus maravillosas palabras y su participación y al público. Nos vemos como en 30 minutos para la plenaria de Construyendo Comunidades Resilientes. Gracias a todos. Adiós. Bye. Chao. Nos vemos.